Continuando con información, fíjese que la jurisdicción sanitaria emitió recomendaciones para evitar el virus del Nilo en temporada de mosquitos. Ya ve que cada vez que hace calor los mosquitos, mollotes o como usted quiera llamarlos, pues andan vueltos locos. Lo malo de esto es cuando alguno trae el virus del Nilo, entonces sí ya se complica. Si no, no pasa de un simple piquete que da comezón y hasta ahí, pero cuando es el virus del Nilo puede acabar incluso con la vida de quien recibe este tipo de mordedura. Y sobre los detalles, Rogelio González, Rogelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alejandro, muy buenas tardes. Hay que recordar, Alejandro, que el año pasado en la vecina ciudad del Paso aproximadamente fueron siete personas que fallecieron por esta enfermedad, la enfermedad del virus del Nilo. Aquí en Ciudad Juárez sí hubo casos, pero afortunadamente pues fueron controlados rápidamente, pues se implementaron brigadas para limpiar lo que viene siendo la franja del río Bravo, en donde se pudiera anidar lo que es este, el mosquito. Este virus del Nilo occidental es transmitido por la picadura de un mosquito infectado, que ya porta el virus, pero es importante recordar que no todos los mosquitos están infectados. En muchas partes de los Estados Unidos el riesgo de ser picado por un mosquito infectado es mayor en estos meses, en julio y principio de septiembre, pero en algunas partes del país las picaduras de mosquitos pueden ser un riesgo durante todo el año. El surgimiento de dicho insecto se debe a la falta de limpieza en los patios de las casas, en los terrenos baldíos y en charcas que duran en secar más de tres días. Para evitar dicho mal es recomendable tener limpia todas las áreas de la casa, así lo de a conocer Héctor Puerta Rincones, titular de la jurisdicción sanitaria número dos. Cabe hacer mención que el virus del oeste del Nilo y el dengue son las enfermedades infecciosas más peligrosas transmitidas por mosquitos y el verano es la época en la que se reproducen más rápido, por lo que es necesario reforzar las medidas preventivas. Los síntomas de alerta son la hemorragia y comezón en la piel de todo el cuerpo. Si se presentan estos síntomas debe acudir a valoración médica y es importante no automedicarse, pues podría presentar severas complicaciones. Y la otra recomendación, pues es tener muy limpio el patio trasero o bien el patio frontal y si usted tiene tilicios, pues tírelos. Escuchemos lo que dice el doctor Puerta. Bueno, pues las recomendaciones para la comunidad es que ahorita ya con estas, pues digamos que poca lluvia que se ha estado presentando en la ciudad, se empiezan a generar acumulamientos de agua que nos pueden generar ya la presencia de moscos. Entonces, nosotros aquí en la jurisdicción lo que prevenimos es el virus del oeste del Nilo, que es una enfermedad que se transmite por el vector que generalmente todos conocemos como los zancudos o los mosquitos. Entonces, la recomendación es para que mantengan sus patios limpios, que limpien todos sus patios de toda la basura que se ha acumulado, que la saquen a que se la lleve la basura, que no dejen recipientes con agua por más de tres días en sus domicilios para que no generen la presencia de moscos. Esas son las recomendaciones y más ahora que en la temporada de verano, pues vienen los famosos mollotes. Entonces, hay que tomarlas muy en cuenta, si usted va a adquirir algún producto para que se lo unte a su hijo, a usted mismo, a la persona adulta, bueno, pues también le da las instrucciones para que lo pueda utilizar. Y si va también a prender ese tipo de llamitas, bueno, también hay que tomar muchísima precaución. Esto para evitar las picaduras de estos, de estos, lo que vienen siendo los mollotes, los mosquitos, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.